Bueno, pues aquí me he presentado en el Burguillo de Cerro, el Día del Espargo y bueno, aquí me he encontrado un tenderete con espargo aquí los espargos autóctonos de Parquí del Burguillo, de muchas zonas de Extremadura y se suelen coger a partir de febrero, cosas así y por el campo de ACS y demás aquí nada, vamos a ver lo que hay para aquí y 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 hasta el próximo